Hermana de Apio pide que salga de la casa por una triste razón. Federica Quijano desea que Apio Quijano sea el próximo eliminado de la casa más famosa de México por una triste razón. Tras perder el liderazgo de la casa, el Team Infierno se va a enfrentar a su primera baja, y este domingo con las eliminaciones. Apio Quijano, de 46 años de edad, se ofreció para ser el siguiente en salir del reality show como un acto de lealtad a su equipo. Y esta propuesta no le parece mala idea a su hermana Federica Quijano, quien está muy preocupada por él. Durante una entrevista en el programa de primera mano, Federica defendió con uñas y dientes a su hermano de los malos comentarios y hasta de Wendy Guevara. Recordemos que en la última fiesta temática, Wendy Guevara tuvo una pelea con Apio y el cantante no pudo evitar llorar en el reality show. Esto preocupó a Federica de 51 años de edad, pues siente que su hermano no la pasa nada bien y el conflicto con Wendy le afectó. Conociendo a mi hermano, ya está en un momento muy vulnerable. Esa parte de lo de Wendy creo que le dolió más de lo que me imaginaba. Federica reveló que aceptó acudir a una de las galas del reality show porque la producción le prometió que podría ver a su hermano por un minuto. Pero esto no ocurrió y casi llaman a seguridad para que se retirara porque ella le estaba gritando a Apio. Yo sabía que el Apio me necesitaba y evidentemente no me dieron ese minuto. Saliendo de ahí, le empecé a gritar a mi hermano. Como hermana protectora, Federica siente que Apio no está en su mejor momento dentro del reality. Ante una posible nominación, Federica desea que el siguiente eliminado sea su hermano. A pesar de que Federica ya quiere afuera a Apio, también desea lo mejor para él. Es por eso que se sabe que Apio Quijano quiere seguir dentro del reality show y hasta buscó un método para que se salve. La cantante piensa que si nominan solamente a miembros del Team Infierno, Jorge Loza estaría dispuesto a salvar a Apio Quijano. ¿Quiénes crees que sean los nominados de este miércoles? ¿Crees que miraremos fuera este domingo a Apio Quijano? Te leemos en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este. Yo soy Andi Íñiguez y en todas partes, ponte exa. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para ver más contenido como este.